Ay, no puedo dejar de probar esta verdad Cuando nace la mañana Ay, no puedo escuchar Cuando me dejas de hablar Si ya no quedan palabras El verde me eleva las nubes El sol hablando con vos pa' que te desnudes Mirando el tiempo como uno que va en nubes Y yo cantando solamente pa' que fumes Pa' que veas que es todo incierto Da lo mismo si estoy vivo o si estoy muerto Voy tranquilo si yo solo me divierto Vos querías saber en lo que era experto En mi bolsillo muchas letras Muchas gatas solo checa El camino pa' la meta que no existe Cuanto malas flores te secas El presente que me deja Contemplando las estrellas increíbles Ay, no puedo dejar de probar esta verdad Cuando nace la mañana Ay, no puedo escuchar Cuando me dejas de hablar Si ya no quedan palabras El verde me eleva las nubes El sol hablando con vos pa' que te desnudes Mirando el tiempo como uno que va en nubes Y yo cantando solamente pa' que fumes Yo, a ver si es verdad lo que me decís A quien engañas no vas a poder dormir No te mientas más Keep it on your mind Yo, sabes que somos diferentes Que tiempo perdes No es momento para mirar a otro lado No se detiene Pero con vos no necesito tanto Mucho amor, mo' trap Bailando los dos Ningún favor Todo para vos Hey, ya Todo para vos Hey, ya Todo para vos Ay, no puedo dejar De probar esta verdad Cuando nace la mañana Ay, no puedo escuchar Cuando me dejas de hablar Si ya no quedan palabras El verde me eleva las nubes El sol hablando con vos pa' que te desnudes Mirando el tiempo como uno que va en nubes Y yo cantando solamente pa' que fumes